El doctor Hugo Castañeda vino a Río Cuarto porque se está firmando un convenio marco entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Es una demanda de los propios estudiantes o graduados tratar esta temática? La mastitis bovina es una enfermedad muy prevalente en los sistemas de producción lechera, es la enfermedad que más pérdidas económicas producen estos sistemas y es una temática muy pertinente y está orientado a estudiantes, graduados y docentes de esta casa de estudios. Vamos a estudiar uno de los problemas más comunes de los tambos lecheros que viene a ser la mastitis bovina. Ese es un problema que se puede, utilizando ciertas metodologías, ciertas técnicas, se puede resolver ya que la pérdida en litros de leche diarios por esta enfermedad es muy grande y además pone en riesgo la salud del consumidor ya que algunos microorganismos que causan esta infección de la ubre de las vacas lecheras también puede causar diarreas en humanos si no se pasteuriza la leche. ¿Esta enfermedad es más común de lo que pensamos en Sudamérica? En todo el mundo, la hemos estudiado no únicamente en México sino también en otras partes del mundo como en Alemania, en España y hemos estudiado cuáles son las bacterias patógenas que causan esta enfermedad y cuál sería la mejor forma de resolver en todos los rodeos lecheros este problema. ¿Qué precaución puede tomar el productor ante esta enfermedad? Sí, lo primero es que tienen que refrigerar la leche, o sea, bajar la temperatura de la leche de las vacas que ordeñan a 4 grados y después deben de pasteurizar toda la leche que va para el consumo humano o para ser procesada de forma industrial. Con la pasteurización se elimina la brusela, se elimina Mycobacterium tuberculosis, o sea, se eliminan muchos microorganismos que en un momento dado podrían infectar a las personas. ¿Ya conocía nuestra universidad? La universidad no tenía el gusto, es una universidad bien organizada, con una gran cantidad de alumnos y estoy muy contento de haber recibido esta invitación, aunque ya había venido una vez a Argentina, hace cerca de 10 años. Es la segunda vez que vengo.